El último miércoles el Poder Ejecutivo solicitó mediante un oficio al Congreso de la República que se le otorgue el permiso al presidente Pedro Castillo para que pueda salir del país a cumplir con las actividades que tiene en Europa. De ese modo el gobierno busca que el jefe de Estado se ausente del territorio nacional desde el 12 al 18 de octubre para efectuar visitas de trabajo a Bruselas, Reino de Bélgica, entre otros, de acuerdo con dicho documento. Sin embargo, con 54 votos a favor y 55 en contra, el Pleno del Parlamento decidió rechazar la solicitud del mandatario. Para el analista político y es integrante del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, José Luis Gil, esa segunda denegación para que Castillo Terrones salga del país es una postura política del pueblo peruano a través del Congreso, porque este personaje en cada viaje que ha hecho ha dejado muy mal a Perú. Esto fue lo que informaron. Asimismo Gil indicó a ese medio que cuando el dignatario representa al Perú en el extranjero, su actitud es pertinaz y que esas actitudes, entre comillas espontáneas y de contar cuentos, no han cesado. Esto fue lo que expresó el también exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior. En ese sentido, José Luis Gil hizo hincapié en que el Parlamento debe continuar con dicha postura a ese tipo de peticiones por parte del jefe de Estado. Por otro lado, el exintegrante del GEN detalló que en medio de esas salidas que tuvo el presidente Pedro Castillo hay además una intencionalidad política. En cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, José Luis Gil precisa que esta es una relación fracturada desde el inicio del gobierno por razones ideológicas y políticas. Esa relación no va a ser restituida con nada y tampoco debe serlo. Esto informó. Por último, el analista político advierte que si la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se restablece, lo único que estarían haciendo es abonar a que su proyecto ideológico y político se fortalezca en el Perú. Esto fue lo que informó. Gracias por ver el video.